Desde las primeras horas de este sábado 19 de noviembre se dio cita a la caravana por tu bienestar en el municipio de San Juan Diuxi, en la región de la Mixteca Oaxaqueña. Una vez más con el apoyo del diputado Benjamín Robles Montoya, quien acompañó a las autoridades de esta población, se llevaron estos servicios de especialidades en beneficio de la población de las comunidades que más lo necesitan. La verdad la salud es algo que está en el pensamiento de todas las oaxaqueñas y los oaxaqueños y después de los años de pandemia que hemos padecido, pues más que nunca por eso el que la caravana de salud llegue aquí a San Juan Diuxi es muy importante, es fundamental y yo quiero agradecer una vez más la solidaridad de los médicos de distintas especialidades que vienen a dar parte de su tiempo y bueno, nos vamos a seguir organizando con ellos. Estoy seguro que el arranque del próximo gobierno a partir del 1 de diciembre implicará que se van a redoblar esfuerzos, se van a hacer cosas que se han dejado de hacer y el tema de salud será fundamental, pero también los temas de construcción de caminos, de apoyo directamente a las comunidades, pero el apoyo a salud con estas caravanas sin duda que será una prioridad en la agenda personal de trabajo. Durante el acto inaugural acompañaron al diputado Benjamín Robles, el presidente municipal de San Juan Diuxi, la regidora de salud Ema Santiago Pedro, así como varios integrantes más de su cabildo. El presidente municipal electo, Rosendo Martínez José, de igual forma con quienes integrarán su cabildo. Además del doctor Michel Peralta, responsable del cuerpo médico, José Miguel Antonio Luna, representante regional, así como otras personalidades más. Híjole, es de gran ayuda, ya que nuestra comunidad necesita este servicio, de todos los servicios que esta caravana trae, en realidad lo necesitamos. Todas las comunidades ahora sí, hace falta, sobre todo aquí en la región mozteca, que pues hasta este último rincón de Nochistlán, pues estamos un poco olvidados, y qué bueno que ahora el diputado nos volteó a vernos por acá, pues sí, pues hace falta. Y aquí que se traslade hasta el distrito, pues es bastante tiempo, y así como vienen acá, pues nuestra gente aprovecha todo lo que, ahora sí, de lo que viene, pues porque son beneficios, al final de cuentas es beneficio para ellos, ¿no? Y eso es lo que nos interesa bastante. Sí, quisiéramos que esto sea permanente, ahora sí, cada 15 días o cada mes, nos pudieran apoyar más, porque sí, en realidad nos hace falta. Quisiera decirle al gobierno federal, estatal, de que, pues nos voltee a ver más que nada acá, sobre todo la comunicación, la salud, la educación. Es un beneficio para mi gente, mi pueblo, que pues no todos esos servicios es posible, y más gratuitamente, ¿no? Entonces es algo muy bueno, y es un gusto tener a los médicos aquí con nosotros para que atiendan todas las necesidades. A lo mejor no se las pueden solucionar tan pronto, ¿no? Pero el simple hecho de que estén aquí y que, pues los chequen y los asesoren, ya es mucho para mi gente. No toda la gente, este, tiene, pues la oportunidad o accesibilidad en cuestión de dinero, pues no todos tienen, ¿no? Cuentan con economía. Más ahorita, con todo lo de la pandemia, pues mucha gente se estancó en los pueblos. Muchas gracias al diputado, a las personas que están al frente de toda esta organización, a toda esta brigada, por venir y pensar en nuestro pueblo y en nuestra gente. Gracias a la coordinación con las asociaciones civiles Procesol y Asísmex, fue posible una vez más acercar estos servicios médicos a la población más vulnerable. Esta caravana otorgó servicios médicos totalmente gratuitos en las especialidades médicas de somatometría, medicina general, optometría, odontología y psicología. A esta caravana por tu bienestar acudieron más de 250 personas, quienes recibieron la atención médica por parte de médicos especialistas. Con información de Luis Rojano e imágenes de Oswaldo Borja, MBM Noticias.